Pero que les muestro ahora, vamos a obtener la desviación estándar. Entonces tenemos standard deviation para obtener desviación estándar. ¿Cómo van en estadística, chicos? Fácil, ¿no? Sí, yo lo sabía. También tengo variance. Y supongo que por el nombre pueden deducir que calcula variance, ¿correcto? ¿Varianza? La varianza. Y entonces, pues aquí así rapidísimo, pues estamos calculando. De todas las, de la columna calificación, pues la máxima, la mínima. El promedio de calificaciones, la desviación estándar, que es de 1.18, con una varianza de 1.40. ¿Va? Ya ustedes saben qué significa desviación estándar y varianza. Son medidas de tendencia central y dispersión. Bueno, el promedio es central, desviación estándar y varianza son de dispersión. Ustedes saben qué significan y pueden interpretarlas. Sí pueden, ¿verdad? Ay, no. Oh, ya ven. Eso significa que sí. Ando agresivo. No, yo ando agresivo o ustedes andan sentidos. ¿Les cuéntenle la estadística? ¿Cómo les va a ver? Cuéntenme, ¿qué tal va la estadística? Más o menos, profe. Más o menos, sí. ¿Qué han visto en estadística? Digo, ya se va a acabar el periodo. Entonces, pues mínimo debieron haber visto medidas de tendencia central y dispersión. ¿Qué más vieron? ¿Ya vieron estimación de parámetros? ¿Ven estimación de parámetros? Esa no. ¿Pruebas de hipótesis? No, no. ¿Distribuciones? Distribución normal, distribución de poisson o de poisson para los cuates. ¿No? ¿Tampoco? No, pero a mí mejor nos da un curso de estadística. No, 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 no. Bueno, es que el problema no es quién del curso, sino quiénes lo toman. No, no es cierto. Este... No, no. Quizás el temario, pues, no lo marca. Más bien sería cuestión como de checar esa parte. Pero entonces, ¿qué temas ven en estadística? ¿Cuáles son sus unidades temáticas? ¿Promedio, moda? Son medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión son varianza. Es varianza, desviación estándar. Regresión y correlación y... ¿Cómo, cómo? Regresión y... Ok. Regresión, correlación. Pueden hacer regresión lineal. Regresión cuadrática. Regresión exponencial. Supongo que la que más checan es la regresión lineal. Es como de las más sencillas. O es como el primer paso o el fundamento. A partir de ahí, pues, pueden avanzar con regresión cuadrática. O regresiones exponenciales. Muy bien. Correlaciones. ¿No? ¿Qué tan... Básicamente, a partir de regresión, pueden medir correlación. O viceversa. ¿Qué tanto varía una variable respecto a otra? ¿Saben cálculo diferencial e integral? Más o menos. Ok. Va. Bueno. No, no se preocupen. No vamos a ver aquí aplicaciones de cálculo diferencial e integral. Por suerte. Para ustedes. Este... Ah, bueno. Nada más era como una duda. Me recordé unos temas más avanzados de estadística. en donde el cálculo diferencial también se aplica. No tanto para distribuciones, pero sí para unas operaciones que se llaman ecuaciones en diferencias, que son para variable discreta. Sí, sí, recuerda, ¿no? Que es una variable continua y que es una variable discreta. Sí, todos. Ya, muy bien. Bueno, continuando con nuestro ejemplo, chicos. ¿Dudas con las funciones de agregado, de agregación? Creo que no. No. Ok. Ahora, si yo quisiera el máximo, el mínimo, el promedio, desviación estándar y varianza, digo, no necesariamente tienen que ser todas, pero si yo lo quisiera para una materia en específico, yo puedo agregar nada más mi condición en el WHERE, tal y como lo hemos estado haciendo en otros ejercicios. Perdón. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera de estadística, aquí me quedaría WHERE, WHERE mi materia es igual a estadística. Y listo. Tengo mi total, que son 93 registros en estadística. La calificación máxima fue de 8, la mínima fue de 5.01. El promedio es de 6.45. La desviación estándar está a .89, con una varianza de .79. ¿Va? Entonces, sigue funcionando. Ahora, yo puedo agruparlos. ¿Se acuerdan de las tablas dinámicas que teníamos en Excel? O los pivot tables. El equivalente, aquí en base de datos, son los grupos, agrupaciones. Entonces, yo puedo seleccionar la materia from masterinscripciones. Si yo hago esto, me mostraría todas las materias. Y aquí están todas las materias. Repetidas, sin repetir, pero finalmente están todas, todas, todas las materias. De los cuatro mil y tantos registros. Cuatro mil seiscientos, si no mal recuerdo. Cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco. Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco registros. Yo puedo agruparlas para empezar a hacer una tabla dinámica. Para agrupar, yo utilizo GROUP BY. Entonces, mis datos van a estar agrupados con base en la materia. Y listo. Me trae los sesenta y dos registros que corresponden a sesenta y dos. Perdón. Si es un sesenta y dos. Sí, sesenta y dos materias diferentes. Entonces, ahora yo puedo usar columnas de agregado sobre los grupos de filas. Las filas están agrupadas por materia. Y yo puedo usar una función de agregado para obtener algunos datos. Por ejemplo, yo aquí con la función COUNT estoy contando cuántos registros existen por cada grupo, dentro de cada grupo. Yo tengo que, en introducción a la mercadotecnia, tengo ochenta y tres alumnos, ochenta y tres inscripciones. En administración de la calidad, ochenta y cuatro. En estadística, noventa y tres. En introducción al comercio internacional, tengo setenta y seis. Contabilidad financiera, sesenta y seis. Geografía económica, setenta y uno. Es decir, el COUNT se está aplicando para la materia, pero en grupos. También puedo tomar el promedio sobre la columna de calificación. Entonces, otra vez, se agrupan los datos con base en ciertos registros y sobre esos grupos, como si fueran un grupo único, se va a obtener el valor de la columna de agregado. Tengo que en mercadotecnia obtuvieron una calificación de ocho. En administración de la calidad, el promedio fue de siete punto treinta y seis. En estadística de seis punto cuarenta y cuatro. Entonces, imagínense que aquí, chicos, esto es equivalente a que si, por ejemplo, yo pusiera un select, el promedio de la calificación from master inscripciones es where materia igual a tengo introducción a la mercadotecnia, administración de la calidad, estadística, y así para con todas las las materias con los sesenta sesenta y dos materias es medio tediosón igual estarlo calculando de esa forma, ¿no? En lugar de eso, pues yo puedo hacer un select materia pero con los registros agrupados. y aquí ya ya se ejecutaron. En la primera es este corresponde a introducción a la mercadotecnia en donde sacaron ocho punto sesenta. Bueno, ese es el promedio. Y si aquí nos ay, perdón, es introducción a la mercadotecnia y si aquí vemos introducción a la mercadotecnia el promedio es de ocho punto sesenta. O sea, sí cuadran. En el segundo es administración de la calidad tienen siete punto treinta y seis de promedio. Siete punto treinta y seis. En estadística tienes estadística y el promedio es de seis cuarenta y cuatro y haciéndolo aquí con una instrucción solita pues yo tengo seis punto cuarenta y cuatro. Los datos siguen siendo los mismos. Puedo también calcularle el máximo, el mínimo, desviación estándar, varianza. ¿Dudas, chicos? Tengo unos mensajes en el chat, los veo hoy. Ok, acabo de ver sus mensajes. Creo que eran sobre lo de estadística. ¿Dudas? No, ¿Seguros? Pues, sí, pues ya vemos el video de nuevo. Ok. Ahora, ¿cómo escribirían? Si yo ahorita le hago un select. Bueno, aquí. Si yo escribo select asterisco from mi máster de inscripciones, me va a traer todos los datos. ¿Cómo le harían para que en lugar de que me muestre, quiero una consulta, que en lugar de que me muestre todos los datos así, me ponga solamente la matrícula, nombre, apellido paterno, materno de los alumnos, pero en lugar de ponerme la materia y el cuatrimestre y la calificación, quiero que me ponga el promedio que ha obtenido cada alumno. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo dijo profe? Quiero la matrícula, nombre, apellido materno, paterno de todos los alumnos y su promedio. ¿Cómo le podríamos hacer? En celda y matrícula, nombre, apellido paterno, materno. ¿Y para el promedio? Sería ¿Dónde? ¿Dónde el promedio? ¿Dónde el promedio were? Y no, bueno, el promedio sería apellido, bueno, a average. Ajá, and ¿Así? Sí, ¿no? Y selecciona qué es lo que quiere, bueno, escribe qué es lo del promedio de qué. ¿El promedio de qué? ¿De qué hacen ustedes como estudiantes su promedio? De la calificación. Ok, entonces aquí está el promedio de la calificación. Pero aquí yo más bien quiero mostrar el promedio. Y aquí where filtra. Select muestra. Entonces sería al revés. Bueno, ok. Select iría en bueno, en select iría eso, A, B, G, calificación. Ok, y aquí yo nada más le puedo poner el AS para generar el alias. Y mal plan porque solo me muestra uno. ¿Qué más tenemos que hacerle? quiero mostrar el promedio de todos los alumnos. ajá. Pues aquí faltaría where no? ¿No? Pero yo quiero todos los alumnos. ¿No? para ¿para qué tengo que agrupar? Para agrupar oye. Ah, ya no sé cómo salirme de aquí. ahí estoy. Entonces, chicos, ¿cómo pueden hacer algo como en general o algo así? ¿Cómo en general? No. No. Lo que tenemos que hacer, chicos, a ver, si yo quisiera el promedio de todo lo que se ha inscrito, ¿cuál sería la instrucción SQL? No. Yo quiero mostrar todo el promedio en general de todas las inscripciones. ¿Qué meterían en el select? Sí. es que como de todo lo que se ha inscrito. pues sí, de toda la columna de calificaciones quiero el promedio. De todos los valores que hay en la tabla de calificaciones, en la tabla, si yo hago un select asterisco, me muestra todas las columnas. Ajá. De todas estas columnas, de las 4,000 columnas, ¿cómo yo puedo obtener el promedio en calificaciones? No diría count. El promedio. ¿Qué hace count? Contar, pero puede ser count y después la abreviatura del promedio y entre paréntesis pues calificación. Ya, ok. Son independientes. Yo se los puse en una misma instrucción, pero pueden usarlas de forma independiente. ¿Va? O sea, si quiero calcular aquí el promedio, yo puedo escribir nada más ABG para el promedio, el average de la calificación. No, no es necesario que escriba el count. Ok. Ok. Ahora, si yo quisiera solo el promedio de la calificación en donde la materia es base de datos, ¿cómo le haría? pues ella sería where y materia igual a entre bases de datos y ellas. Ok. Aquí está, en base de datos, el promedio sería 8.74. y no se le voy a poner base de datos. Ah, materia. Ahora, yo quiero este mismo promedio, pero no nada más sobre base de datos, quiero sobre cada una de las materias. cuánto obtuvieron en base de datos, cuál fue el promedio en estadística, en introducción a la administración, en introducción a la economía, cómo le harían. Si yo pongo, por ejemplo, aquí ahora este where, la materia es estadística, perdón, o sea, igual hacer eso, pero en cada una de las materias. Imagínate, ajá. Esto es mucho trabajo. Y está de hueva, ¿no? Ajá. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos agrupar. Sí. Entonces, aquí tengo materia, en lugar del where, yo puedo escribir group by y agrupar por materia. Y listo. yo ya no escribo toda una instrucción para cada materia. Agrupando, aplico la misma función de agregado a cada una de las materias. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de los alumnos, ¿cómo le haría para que en lugar de mostrarme, para que me muestre el promedio que ha obtenido cada uno de los alumnos? Es igual con group by. Ok. ¿Es ese grupo de los alumnos? No. La calificación, no. No sé, díganme, ¿por qué campo agruparían? ¿Qué distingue a un alumno de otro? El nombre. ¿Seguros? No, la matrícula. La matrícula. Entonces, voy a agrupar por matrícula. Ojo, yo puedo tener varias personas que se llamen igual. Entonces, si yo agrupara por nombre, me acumularía, por ejemplo, si tengo dos Juanes diferentes, me agruparía y me lo tomaría como un solo Juan. ¿Va? Entonces, por eso uso la matrícula porque es lo que hace que cada registro sea distinto, que cada alumno sea distinto. ¿De acuerdo? Y listo, ya está aquí. Puedo también utilizar el order by que me los ordené por apellido paterno, materno y nombre, así como sus listas de ustedes. y listo. Ya tengo a todos mis alumnos, igual empezamos con Fermín, como hace un rato en el query que hizo Leslie. Y ya está, Fermín tiene un promedio de 7.8, Ángel de 7.3, Oriol tiene 6.4 de promedio, Noa tiene 7, perdón, 6.71 y así ya se está calculando el promedio de cada alumno. ¿Dudas? Es que ahorita no, pero ya en el momento de realizar algo, pues ya, es otra cosa. Ok, chicos. Bueno, cualquier pregunta me pueden escribir por correo. Voy a complementar las 15 instrucciones que vimos, las voy a complementar ahora con algunos group by, algunas instrucciones en donde usen group by, se las mando en un rato, para que puedan tener un, para que puedan practicar. y nos vemos el sábado, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Vale, bye. Que tengan bonito día y practiquen, porque si no se van a quedar, chicos. Ahorita publico los videos. Dale, profe, gracias. Dale, nos vemos. Bye, profe. Adiós.